Sonar en mi cabeza palabras que siempre te quise decir Un acorde más profundo que el abismo Comunidades capaces de sobreponerse al mundo No encuentro a venir a mi cabeza Ideas atrapadas en una eterna reflexión Te giras sobre puntos, nacidos de inquietudes Salvavidas del entendimiento Que siempre estarán ahí dentro La voz dentro de ella 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 Han vuelto a existir en mi cabeza Melodías en su horizonte, de su respeto Cazadas y destinadas a un constante decidir En un viaje y media pasta y perdón Han vuelto a existir en mi cabeza Ideas atrapadas en una eterna reflexión Te giras sobre puntos, nacidos de inquietudes Salvavidas del entendimiento Que siempre estarán ahí dentro Del estereotipo a la embuje Sin haber hecho nada por dentro Dormiría, morraba todo aquello Que limita tu fe He hecho de auto destruirte He hecho de auto destruirte No sé cómo volver a volver No sé cómo volver a ver Sigo esperando una respuesta Sigo intentándola intentar Y si dejamos de pasar Que soy algo en la humanidad Quizá sea esta la respuesta Y ya puedo dejarte atropellar Yo he hecho de auto destruirte Lo que le he hecho Yo he hecho de tomar ¡Gracias!